¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas de nuevo por acá, yo sé que he estado súper perdida, pero créanme que valdrá la pena Ya mañana voy a estar viajando y les voy a estar compartiendo un poco más de mi vida Pero el día de hoy me voy a estar transformando en J.Lo en su icónico vestido que creo que fue en los 2000 que lo utilizó Este vestido verde, ha sido uno de los vestidos como que más cariñosos ha costado para poder hacer esta transformación Bienvenidas a todas, gracias por compartirlo, gracias por darme una semana un poco relax Porque si he estado en mil cosas, pero créanme, créanme que valdrá muchísimo la pena Vamos a comenzar con esta transformación que me tiene... Ok, el vestido tal cual exactamente, obviamente no lo encontré Pero busqué algo bastante similar, pareciese como un traje de baño súper escotado La panty, fue como en una alfombra que ella hizo esta transformación Así que vamos a transformarnos en la J.Lo hoy ¿Cómo están? Saludos hasta Venezuela, hola, ¿cómo estás Diana, Griselda? Un beso hasta México, chicas Ok, vamos a comenzar de una buena vez con esta transformación Lo primero que voy a hacer es adaptar mi maquillaje un poco más a este estilo Lo primero que voy a comenzar es con un labial Voy a estar utilizando este labial que por cierto lo consiguen en mi página de roxybellachop.com Es como un gloss Clarito Pero que hace la diferencia Muy al estilo de J.Lo Y les debía esta transformación porque ya probé todo el maquillaje de J.Lo que fue en mis últimos en vivo Si van por acá para mi página de Facebook lo pueden encontrar Y me faltaba la transformación en ropa porque recuerden que cuando probamos acá una colección No solamente probamos la colección, el maquillaje, la aplicación, cómo se difumina, cómo se ve en el rostro Sino que también tratamos de transformarnos a esa persona Tengo varias transformaciones pendientes así que quédense por acá que hay notificaciones y todo Voy a pasar a sellar mi maquillaje porque no me he aplicado iluminador Como ven mi rostro está mate Y también lo voy a aplicar en el cuerpo ¿Ven? Este spray también lo consiguen en mi tienda de www.roxybellachop.com Y antes de que esto seque Voy a pasar con estos iluminadores que igualmente están disponibles en mi tienda Y creo que me voy a ir con este que es más doradito Y esta brochita Para ahora sí ponernos la pinta de J.Lo Aquí Ella utiliza mucho brillo Y eso es lo que vamos a hacer ¡Wow! ¡Qué lindo! Vamos punta de la nariz Este iluminador que estoy utilizando se llama Jewels Así Es de Lurela En mi página está disponible Y ahora Lo aplico así porque vamos a utilizar ese traje Así que tenemos que iluminar el cuerpo Ok, acá hombro Acá pecho Linda Roxy Hola Joana, ¿cómo estás? Gracias por estar acá Gracias a todas las que comparten el video De mi transformación en J.Lo Ya vamos a eso Es como que presiona los huesitos para que sobresalen y cuando te voltees y eso Se iluminen Acá el hombro Acá Y acá como la clavícula Ok Truquitos de maquillaje Vamos chicas Ahora sí Llegó el momento de mostrarles el vestido Este vestido lo compré en una tienda Que se llama The Boutique Shop Que por cierto les voy a hacer un haul mostrándole todas estas prendas Y es esto que está acá Como pueden ver la parte de abajo es la panty Tenemos acá lo que es el cinturón Y es bastante abierto Así es como se ve por la parte de atrás Creo que es súper parecido a este estilo de J.Lo Parte de adelante, parte de atrás Así que vamos a pasar con esta transformación Creo que el vestido cuesta Como alrededor de 89 dólares No estoy segura En realidad para que me lo pondría Sino para esta transformación Pero así es como se ve Ay no lo sé Déjenme descifrar Primero Ok creo que ya lo tengo Creo que este es el área del panty Así que nada Voy a eso Déjenme ponérmelo rápidamente Hola ¿Cómo estás? Sí Las cejas yo sé Mami Las cejas están peleadas Están peleadas Ajá Vamos Pantalón afuera Voy 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 con el vestido Voy a comenzar con la parte de abajo Ok Y ahora me voy a quitar lo que es la blusa No sé qué estoy haciendo Acá va Ok Ya va Brazo uno Ay 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 Ok Ya va Ah Brazo dos Ah Ay 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 Es que no tengo a nadie Que me ay 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 securing Que me ayude ponerle esto Esto queda Mega Escotado Ok No sé si me lo puse bien No sé si se me ve una bobby Ya va Ah Ok Parte de atrás Así es como se ve la parte de atrás Acá Ah, es que aquí tiene un cierre Yo no me quité el cierre Este es como el cierre Acá hay etiqueta Y a la cuenta de tres ¡Ay! Tengo miedo Uno Y aparte queda como un hilo Ya va, ya va Uno Dos Y tres ¡Ah! Así es como se ve la imitación del traje de la J-Lo Ya va, me tengo que poner la parte inferior antes de mostrarles todo Pero es que este color se ve demasiado, demasiado lindo Súper lindo Voy a pasar con los zapatos Que son estos Es que yo creo que esto debería de llevar como una cintica aquí, amiga Y sobre todo cuando es un en vivo, ¿sabes? Déjenme ponerme los tacones Yo creo que no me los voy a poner bien porque no me va a dar chance Y ya como que usaba el cabello así Hacia atrás Pero ya, mi amor, se lo abrí así ¡Sas! ¡Que se viera todo! Ajá ¿Vieron cómo el brillo hace? O sea, se ve demasiado lindo lo que es el brillo acá en el pecho Este es un vestido que cualquiera de ustedes puede adquirir Esto no es publicidad, mami Esto yo lo vi y yo dije ¡Esto va con la J-Lo! Y tan Así es como se ve Sí creo que es bastante incómodo el hecho de que esto queda bien abierto Re mega abierto Re mega abierto Entonces como que sería chévere ponerse algo acá Para las boobies ¿Ustedes qué opinan? Del 1 al 10, ¿qué puntuación le dan a este vestido? Yo digo que está súper Está súper lindo Pero sí, siento que en cualquier momento se me va a salir una boobie ¡Uh! ¡Guau, Roxy, te queda espectacular! ¡Ah! Sí se ve lindo pero es muy incómodo, chicas Creo que sí va mucho con el estilo de ese vestido Que tú ¡tas, tas, tas! Así como caminó J-Lo en alfombra ¿Te ves bien con el color verde? ¡Ay! También me gusta cómo se ve el color verde Creo que se ve bastante lindo Es así descubierto atrás Creo que eso hubiese sido así Y me pusieron un tape acá Si me lo pondría Pero así Todo en bikini Lo veo difícil Por lo menos así, ¿no? Está complicado, amiga ¿Qué? ¿No estás acostumbrada? Se te ve divino Le doy un 10 Te ve genial Gracias No, no, no estoy acostumbrada Para nada Lo que sí les puedo decir es que como que la pierna se te ve larga Y yo soy bajita Y como que llega justamente hasta acá arriba Lo que es la pierna Y por la parte de atrás te queda un hilacho O sea, hilito, hilito, hilito ¿Les muestro? No, no les voy a mostrar Se te ve súper larga la pierna Se te ve hermoso Gracias Lo único malo es el color debajo de la tela Este, ¿tú crees? Si hubiese sido del mismo color creo que sea bastante lindo Es más, creo que hasta el largo se ve bastante lindo Porque yo no soy alta Pero me queda bien O sea, no lo arrastro ni nada Le doy un 9 ¿Ustedes qué puntuación le dan, chicas? ¿Creen que es súper? Me voy a poner el pelo así por si acaso ¿Creen que es súper atrevido? ¿Se lo pondrían? ¿No se lo pondrían? ¿Lo abrirían? ¡Woo! Me encanta esto Como que puede jugar mucho con el... Con abrir el vestido A Roxy se te ve divino Le doy un 10 Gracias 10 Gracias, chicas No sé Yo, yo, yo Creo que le doy Un 7 Está lindo y todo Pero no siento que es algo como cómodo para mí Está bien que uno muestre, ¿no? Pero no sé Es mucho Está bello Les voy a dejar la página Aunque acá está Miren Así se llama la tienda De boutique Yo no tengo descuento No tengo nada allí Pero ahí fue donde lo compré Y tienen ropa bastante, bastante linda Así que bueno Logramos el objetivo El objetivo de este video era transformarnos en J-Lo Y lo logramos en ese icónico vestido verde que utilizó en los años 2000 ¿Ustedes qué otra transformación de otra artista les gustaría ver por acá? Déjenmelo saber en los comentarios para hacerlo próximamente Ah, me encanta Ni un poquito de pudor Jamás tenía miedo Así que lúselo No, pero yo creo que ella por lo menos tenía unas cintas acá en las boobies No sé Porque es un súper mega escote Y cuando caminaba era así Sobría ese vestido, mi amor Como que si no hubiese un mañana Ay, no, no sé Me siento como rara Ya déjate el escote No, así Mejor con el cabello No tiene nada de malo Pero no se ve vulgar ¿Ustedes qué opinan? ¿El vestido se ve vulgar o no se ve vulgar? En serio O sea, siendo honestas ¿Se ve vulgar o no se ve vulgar el vestido? Si le pusiéramos aquí su tape Saben como que las boobies ahí Vayan opinando ¿Qué opinan ustedes? ¿Se ve vulgar o no se ve vulgar? Me encanta Está más lindo este vestido Que el que ella usó Ay, ¿ustedes creen? Roxy ahora Ya solo enseña ropa No, mi amor Teníamos más de dos semanas Sin hacer ropa Chica Déjate el escote Presume el pecho Ay, no sé Todavía no hemos llegado a ese nivel Ese nivel todavía no está desbloqueado Muestra la parte de atrás Es que la parte de atrás es así Un hilito Ay, pero se ve muy lindo por atrás Se ve súper lindo Gracias Gracias por tu estrellita Demi A ver, a ver, a ver ¿Sabes qué? Gracias a ese vestido Nació Google Imágenes Creo que sí lo había leído Creo que sí lo había leído Y me parece súper Como un vestido O bueno JLo Icónicamente pudo crear Todo esto Que ahora sí Son las imágenes de Google Pero nada Vamos a acomodar acá Me despido Con mi icónico vestido De la JLo Así que chicas Nos vemos mañana Con otro en vivo Recuerden que Me voy de viaje mañana Así que les voy a estar compartiendo Escríbanme acá A dónde creen que me voy Me voy junto con mi esposo Y mis dos niñas Ya que son como Las vacaciones Familiares Ya mi hija mayor Entra a la escuela Formalmente Así que Nada Como nuestras últimas vacaciones Entre familia No pensamos Ustedes saben Todo lo que está sucediendo Pero Sí Entre familia Vamos a visitar A familiares Así que nada Miren esto Que no Por cierto No habíamos detallado El tema De las mangas Me encanta Lo que son Estas manguitas Así que nada Chicas Nos vemos mañana Ya saben Un beso Y gracias por estar acá Siempre Esto está demasiado Chao No 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 Gracias.